Bueno, estamos acá con esta nueva sección que estamos retomando y nuestro primer invitado. La verdad que va a ser muy difícil a los invitados que vengan porque, sin exagerar, yo creo que estamos frente a una de las colecciones más grandes de Chile. Probablemente, ¿por qué no?, de Latinoamérica. Así que estamos acá con Alfredo. Mucho gusto, compadre. Aquí estamos, Manu. Nos conocimos hace ya varios años. Alfredo, bueno, como ustedes saben o como se dieron cuenta, no es chileno, es cubano. Lleva aquí, ¿cuánto ya?, ¿8 años? Llevo 8 años acá, 8. Y tiene una colección, la verdad, increíble. Siempre ha estado ligado al tema de los videojuegos, siempre ha estado... Cuéntanos cómo era el tema de los videojuegos, que quizás para nosotros es súper lejano, cómo eran los videojuegos en Cuba. Cómo tú accedías a ello, porque sabemos que había un bloqueo, ¿cierto? No es como acá, que acá en Chile uno va a una tienda, se compra un juego. ¿Cómo era el sistema ya? Sí, era y es. Sigue siendo bien difícil el tema de los videojuegos en Cuba. En aquel tiempo no había tienda de videojuegos. Solamente había, en mi barrio, por ejemplo, una persona que, no sé, la mamá vivía en otro país y le traía una Nintendo, quizás de Europa o algo así, con dos juegos. Y otra persona también tenía otra Nintendo de la misma manera. Entonces teníamos tres juegos en todo el barrio y todos los niños teníamos que jugar. Yo no tuve consola cuando niño. Teníamos que jugar en casa de este muchacho o ir a cambiar este juego por el otro. Para poder jugar. Era muy difícil. Y tú tenías igual tienda de juegos en Cuba. Yo vendía videojuegos, compadre. Como jugaba mucho y en un momento tuve mi consola, que fue como a los 16 años, una Super Nintendo, vi que un compadre quería hacer un cambio y daba una Nintendo 64 por una Super Nintendo. Sin nada, sin dinero. Y la Nintendo 64 era más cara. Y yo dije, yo sé quién vende una Nintendo 64. Yo le voy a hacer el cambio a este compadre. Y después vendo la Super Nintendo. Y ahí recuerdo que gané como 12 dólares en toda la pasada. Y me dije, esto puede ser un buen negocio. Estoy haciendo lo que me gusta. Y así me quedaba con mis jueguitos y me salían gratis. Recuerdo que el Chrono Tray me salió gratis. Y después me dediqué full a eso. Yo invertía, compraba todo tipo de videojuegos en mi ciudad. Puse un... Arrendé un local y ahí vendía. Y desbloqueaba consolas. Pero super chico o algo. Muy chico. No. Eras chico. Pero en mi ciudad era así. Como de todo el país, la ciudad de más videojuegos que había en todo el país. Venía gente de otras ciudades a buscar videojuegos a mi ciudad. ¿Y qué te trae a Chile? Es que me enteré que los juegos eran baratos acá. No, no. A Chile me trajo mi señora, compadre. Yo conocí a mi actual esposa, que es la única esposa que he tenido. La conocí. Yo trabajaba en un resort en Cuba. Y tenía el negocio de los videojuegos en paralelo. Y la conocí. Ella estaba de vacaciones. Yo estaba llora de barma. Y trabajaba de madrugada. Y ahí la conocí. Estuvimos conociéndola como de uno o dos meses. Después ella dio varios viajes. Como que hicimos más, ¿me entiendes? Así de... Había química. Y en un año, más o menos, que avanzamos mucho en la relación por comunicación online. Y al final nos descasamos allá. Y tomamos la decisión de... Tenemos que vivir juntos en algún lugar. O Cuba o Chile. Y obviamente ella no iba a perder su trabajo, sus estudios, todo. La proyección que tenía acá. Y yo allá no tenía ninguna, la verdad. Porque no yo. El 90% de las pensiones no tiene proyección en el juego. Entonces tomamos la decisión de venir acá. Y hasta el día de hoy, es la que me acompaña en los videojuegos. Buenísimo. Entonces, en 8 años, tú has logrado de alguna manera armar esta colección. Que yo insisto, porque no hemos mostrado nada todavía. Yo sé que la gente quizás nos hace una idea que no es real. Pero aparte tú estás embarcado dentro del coleccionismo de videojuegos en una sub-area. Que yo lo veo como un terreno súper oscuro. Igual estoy metido en parte. Que tiene que ver con los full-set. Con los full-set. Porque el full-set es de alguna manera coleccionar el catálogo completo de una consola. Donde sabemos que muchas veces el 80% son juegos de mierda. Totalmente. ¿Qué te lleva a ti a generar full-set? ¿Y qué full-set tienes actualmente? Mira, el motivo por el que yo me emocioné. O sea, me tomé la iniciativa de tener un full-set. Más que todo fue contagioso. Porque yo empecé coleccionando como los RPG que me gustaban. De Super Nintendo, de NES, de Game Boy. Y cuando los tuve, normal, yo dije, había un vacío. Seguía un vacío. Y yo dije, ya los tengo. Y los juego y me encanta el estado. Pero no quiero que termine acá. Porque todo el proceso lo he disfrutado. Y entonces empecé a conocer y a ver muchos coleccionistas gringos. Y otros de Latinoamérica. De Brasil, de Colombia. Donde tenían muchos juegos más y full-set. Entonces, ya como yo estaba acá. Con el negocio de videojuegos. Yo tenía, como tú dices. Muchas chayas. Que casi no se vendían en el local. Y una vez saqué la cuenta. Yo dije, aquí tengo el 40% de un full-set. ¿Entiendes? Entonces, ya. Yo dije, no es imposible. Se puede. De pura chaya. Era poca plata así. Entonces, quise llenar. O sea, atreverme también. Porque igual es un riesgo. Y a la misma vez, es un reto que uno se pone. De cierta manera. Como te gustan los videojuegos. Y dices, bueno, ya logré. Esto que quiero. ¿Por qué no doy un paso más? Entonces, me propuse un full-set. Me costó lograrlo. Y después, me propuse mucho full-set. ¿Y cuál fue el primero que lograste? El de Nintendo 64. El de Nintendo 64. Yo me acuerdo, bueno. Hace, yo creo que unos 15 años atrás. Probablemente, era el full-set más fácil de obtener. Y yo creo que, por 10.000 dólares. Uno podía lograrlo. Hace 15 años atrás. Cosa que en la actualidad es prácticamente imposible. Ha cambiado mucho. Entonces, bueno. Nos saltamos una parte. Porque tú llegaste a Chile. Y finalmente, yo creo que llegaste a un país que no conocía. ¿Y cómo te reinventáis? ¿De qué trabajo? ¿Qué hago? Y terminaste igual con una tienda de videojuegos. Y termina igual. Tal cual. Cuando yo llegué, empecé a trabajar de galzón en un restaurante. Entonces, como que no estaba conforme con lo que ganaba. Y después puse un negocio, un almacén a la mitad con otra persona. Entre dos personas. Hicimos una sociedad. Pero como que no teníamos los ingresos que queríamos. No estábamos creciendo de la manera esperada. Y cada cuarto tomó su camino. Y yo recuerdo que yo tenía unos juegos de 64. Acá. Y allá en Cuba tenía muchos también. Y los vendí. Y eran juegos que a mí me habían costado un dólar. Entonces acá me acuerdo. No sé si los vendí como a 10, 15 o 20 lucas. Eran Zelda, Mario. Y yo dije. Eh. Igual gané plata. Y yo tengo como muchos juegos en mi país. Allá en mi otro país. Voy a traerlos. Y voy a empezar. Ya había visto los puestos en la feria. La gente que vendí y todo. Y tomé la decisión. En uno de los viajes que fui. Me traje como 500 juegos. Yo en la maleta. 500 juegos de Super Nintendo. Y mi señora en la otra maleta. Como con 200 de Nintendo 64. Y una bolsa como con 300 juegos de DS. Cartucho solo. Y los vendí. Y gané harta plata. O sea, para la inversión fue mucha. Y después me quise consolidar. Saqué mi inicio de actividades. Me puse a buscar un local en el Persa. Iba a Las Tías Ricas. Compraba consolas en Las Tías Ricas. Recibía juegos de pago. De cambio. Y ya cuando tuve el local. Ahí siempre fui coleccionando. Coleccionando poquito a poco. Hasta que el local empezó a crecer. Empecé a vender mucho. Buscaba rendos más caros y todo. Y me quedé en el Persa, obvio, obvio. Y ahí estuve. Como tres años en un local. Después me cambié a otro. Y siempre coleccionando. Y en el anonimato. Porque cuando yo conocía a otros coleccionistas chilenos. Yo no decía. Ah, yo colecciono. No sé cómo me entiendes. Ah, yo también juego. Yo tengo mis colecciones. Yo tengo mis jueguitos. Y fue súper bacán. Pero yo tengo que admitir que yo fui muy ignorante. De hecho a mí me motivó a coleccionar acá en Chile. Yo llevo ocho años y llevo cinco coleccionando acá en Chile. Quiero decir que hay tres años que no coleccioné. Andaba sin rumbo buscando un trabajo. Claro. O mi oficio final. Y yo recuerdo que estaba vendiendo un Mario Kart DDS en el local. Y la persona me dice. ¿Tienes R4? Y le dije. Sí, tengo R4. Y dice. ¿Cuánto vale R4? Y yo le digo. Vale 12 mil pesos. Llena de juego. La compra. Y ve la vitrina que había un Mario Kart. Y me dice. El Mario Kart DDS. Y el DS vale 10 mil pesos. Estaba sellado. Y me dice. Ya, lo quiero también. Y yo. Inocentemente. O sea. Mira. La verdad. No tienes que comprar el Mario Kart. Porque está en el R4. Claro. Y la me dice. No, no. Porque es para coleccionarlo. Y yo dije. Eso fue. Como a los dos años. Yo todavía no pensaba coleccionar acá. Y yo dije. Pero ¿cómo coleccionaste? Si tiene un R4 con los juegos. ¿A qué se refiere con coleccionarlo? No sé. Quiero poner la R4 y el Mario al lado. Este juego está dentro de él. No sé. Y yo. Ignorantemente. Y yo dije. Bueno. Y después me acuerdo que hasta me burlé. Le dije a otra persona. Mira. Mario Kart estaba ahí. Y aún así pagó 10 lucas. La R4 vale 12. Con 500 juegos. Y me pagó 10 lucas por un juego. Yo de ignorante. Y le pido disculpas a esa persona. Si se acuerda de esto. Porque yo más nunca la he visto. Y. Era yo. No. Y se recuerdo que después. Justo. En como los 2, 3 días. Empecé a ver como otras personas. Empecé a escuchar esto de coleccionismo. Y yo jugaba. Bueno. La típica. En emulador. Esto fue antes de empezar a coleccionar. Como uno siempre. Pero tú ya tenías tu tienda ya. Si. Tenía mi tienda. Pero ya yo no he coleccionado todavía. Claro. Como voy a decir. Era un negocio nomás. Negocio nomás. Como yo traía de Cuba. Y los vendía acá. Me ganaba mi dinerito. Y yo feliz. Y me recuerdo que tenía un cronotrager. Y yo dije. La verdad que sí. Empecé a ver coleccionistas. En YouTube y todo. Y yo también quiero tener mi rincón de videojuegos. Es más que me está dando negocio. Entonces yo dije. Estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Pero no tengo coleccion. No tengo mi juego. Entonces empecé con el cronotrager. Y después. Ahora quiero Final Fantasy. Quiero Secretos Manas. Quiero todos los RPG de Super Nintendo. Y después cuando abrí como los ojos. Dejé de criticar a las personas. Y que pagaban mucho por un juego. Empecé a tener un sentido de pertenencia. Porque quizás yo tenía dinero. Pero era un dinero vacío. No sé. No me llenaba el dinero. Y ver los videojuegos. Me acuerdo que un póster. Vi un póster. Y yo dije. Me gustó tanto el póster. Yo dije. Es como tener una obra de arte. Una pintura. El pintor. No va y toca a su obra de arte. Pero disfruta mirándola. Claro. Y yo dije. Bueno. Pero no tríes. No lo voy a jugar. Pero lo voy a tener acá. Y después fue. Así. Me invadió. Me cambió el chip. Y ahora. Mi respeto a todos los coleccionistas. Que gracias a ellos. Llegar a Chile. Me dieron un sentido. Qué cosa es coleccionar compadre. Yo lo miraba así como a huevo. Como en Cuba. Nunca te lo planteaste. Quizás. Como coleccionar. Fue como. Era parte de tu negocio. No era. En Cuba solo era un negocio. Yo tenía. Mis juegos de colección. O sea. No era colección. Yo tenía los juegos. Y mientras se vendían. No se vendían. Era mi colección. Claro. Pero nunca. Nunca vi guardar un juego. Porque lo que pasa también. Muchas veces. Yo. Bueno. Yo nunca tenía un local como tal. Pero tenía muchos amigos. Que tenían locales en el Bío Vivo. Y una vez que tú tienes un local en el Bío Vivo. Ya cuando empecé muy la obsesión de coleccionar. Porque soy compulsivo. Llevo a una gente. Que el juego yo lo vendo en 12 lucas. Y yo lo recibí en 5 o 7. Y era un juego que me faltaba en la colección. Y yo se lo recibía a precio de mercado. No me interesaba. Era para que no se fuere. Me dejara acá. El juego que yo estaba buscando. No sé si me entiendes. Claro. Entonces más que todo. A veces yo compraba. El juego a precio. Como que tenías que de repente. Tratar de mezclar. El coleccionista. Con el dueño del negocio. Como que de repente. Ahí chocaba. Chocaba mucho. Y a la hora de pagar el precio. Claro. Es como lo que yo siempre digo. Cuando uno vende juegos. Es como que uno es. Un traficante drogadicto. Claro. Sí. Uno consume lo que vende. En los videojuegos no está mal. En la droga creo que está mal. O sea. Está mal vender. Y consumir también. Oye Alfredo. Entonces. Tú me estás diciendo que. De los 8 años que llevas ya acá. Desde que tú decides formalmente. Comenzar a coleccionar. Han pasado más o menos como 5 años. 5 años. Yo colecciono oficialmente. Hace 5 años. Y en esos 5 años. Han logrado. Tener una colección. Que digamos. O sea. Cercano a cuánto. 4 mil juegos más o menos. Más o menos. Y tú te dedicas ahora. Bueno. Full a esto. Yo sé que. El local del videobio. Ya no existe. No existe. Porque bueno. Todo lo que pasó con la pandemia. Tuviste de alguna manera. Como que reinventarte. Pero tú en la actualidad. Vives de esto. O sea. Has logrado generar redes. Lo suficientemente grandes. Para importar cosas. Vender. Mover. Distribuir también acá. En las tiendas locales. ¿Cómo ha sido como eso? Quizás de. Llegar a un país nuevo. Llegar a un trabajo. Donde quizás no ganabas. Lo que esperabas. Y lograr un poco. Dar esa vuelta. Donde puedes hacer algo. Que te apasiona. Que te gusta. Y probablemente. Tener un ingreso mensual. Que es mejor. Que el que tenías. Trabajando en otro negocio. ¿Cómo ha sido eso para ti? Como de alguna manera. Vivir ese sueño. Mira. La verdad. Fue un sueño realizado. O sea. Es un sueño que lo estoy realizando. En proceso. Porque hago lo que me gusta. Me gusta trabajar con videojuegos. Y. Y sí. Yo. Como te contaba. Tenía el local del. Del Bio Bio. Pero por la pandemia. Se cerró. Como mod. Y me reinventé por internet. Con una página en Instagram. Y. Y empecé a importar. Yo importaba antes. Pero no. No tantas cantidades. Pero. Empecé a importar. Y a vender por mayor. A otras tiendas. Y a otras personas que venden. También. Y. Y gracias a. También a eso. Ya. No quiero volver en el local físico. Me quiero quedar online. No más. En esa venta online. Y en esa posibilidad. Ponte tú. De comprar estos lotes. De generar estas conexiones afuera. Eso lo fuiste generando acá. ¿No? Tenías esas redes. Cuando estabas ahí en Cuba. Sí. Nacieron acá. Totalmente acá. Como. Yo importaba. También. A medida de los tiempos. Como que se va dando un contacto. Un dato. Uno consigue un dato. De una persona que vende videojuegos. O un coleccionista. O un distribuidor. Entonces. De cierta manera. Hay que atreverse igual. Como a invertir tanta plata. En un producto. Traerlo de otro país. Para ganar dinero. O para coleccion. Y. Y se fue dando solo. Un contacto llevó a otro. Una inversión llevó a la otra. Y hoy en día. Yo importo mucho. Me importo mucho. Desde Japón. De Estados Unidos. Principalmente cosas retro. Más que todo. Y gracias a eso. También. Es que he podido tener. Todos los. Los full set que tengo. Y toda la cantidad de juegos que tengo. Claro. Que uno compra un lote. Y ahí se deja un par de cositas. De hecho. Cada vez que. No compro. Cuando compro un lote. No solo es pensando en venta. Siempre. Veo un lote que es solo para venta. Lo dejo en visto nomás. Ahora veo un lote que es para venta. Y algo que busco. Es el que se compra. Es el que tiene que venir a Chile. Bueno. Tú estás dedicado a esto. Que es una actividad. Que yo creo que en Estados Unidos. Es súper común. Yo conozco un montón de gente. Que también. Así como que. Comenzó con esto. Dejó su trabajo. Se dedicó. O sea. A lo que ganaba por hora. Versus ir. Pegar un lote. Venderlo en Ebay. Sobre todo con los precios que hay ahora. Le salía mucho más conveniente. Mucho más cómodo. Pero en el último tiempo. Igual se ha dado como. Yo creo que hay un grupo de gente. Que ve como al revendedor. Con un ojo como negativo. Como que ve. Y lo putea. Y es como. Oye. Pero tú eres revendedor. Tú realmente no querís los videojuegos. Y se da como esta sensación. De que el videojuego. El videojuego fuera como. Meritocrático. Como que tú tenís que tener un mérito. Para tener un juego. Como que tener dinero no es suficiente. Es como. Ah mira. Me compré este Chrono Trigger. Comprate en caja. Ah. Pero es que tú llegaste. Y lo compraste por Ibiza. Y que eso tiene menos valor. Y tú hubieras arrastrado por el suelo. Hubieras subido a la Virgen de Loan. Tú hubieras sangrado. Y tú lo hubieras encontrado en la basura. ¿Qué opinas tú como de esa visión que se da? Mira. Lamentablemente. Yo como vendedor. Y coleccionista. Yo no sé si soy un coleccionista que vende. O un vendedor que colecciona. Pero yo creo que soy un coleccionista que. Que vende y vive de los videojuegos. Se ve como mismo tú dijiste. Al vendedor. Al revendedor. Como muy feo. Se le mira mal. Siempre. Y lamentablemente. Todos los productos. Aquí en Chile no se fabrica nada. Chile no es Japón. Todo lo que tú consumes con pedrares. Va revendido. Todas las tiendas de videojuegos que existen. Desde los malls. Hasta los otros locales. Todo el mundo revende. Ya compró por mayor a un distribuidor. O le compró por mayor a otra persona. O con suerte le compró un usado a otra persona. Y lo va a revender. Y lamentablemente. Así funciona. Hay gente que le cuesta. Y que critica mucho a los revendedores. Pero es la suerte. Yo he visto muchas personas y comentarios en Facebook. Se lo compraste en 10 lucas. Y lo está vendiendo en 30. Tuvo la suerte. Hay personas que lo compran en 5. Y se lo deja. Entonces. Porque él solo dijo que lo quiere vender en 30. Y se ve mal. Entonces. Claro. Porque yo creo que. Muchas de esas críticas. Que uno ve. Yo. Lo personal. No participo en ninguno de estos grupos de Facebook. Porque son como estas letrinas. ¿Cierto? Lleno de gente que muchas veces habla sin saber. O que solo critican. Pero muchas de esas personas que están en contra. Entre comillas. De la reventa. Porque como tú decías. Y aquí nosotros no producimos. Y no es como que. Oye. Mira. He hecho un chimbarongo. Bueno así. No existe eso. Pero muchas veces la gente que critica. Esa crítica se la acaba. Cuando tienen que vender. Claro. Entonces como que se da un poco esa ambivalencia. Yo entiendo. Hay forma y forma. Hemos estado ahora en la actualidad. Las consolas nueva de generación. Con estas organizaciones. De bots. Que compran muchas consolas nuevas. Que revendían PlayStation 5. No sé. Más de un millón de pesos. Entonces se va dando algo. Yo en lo personal. No me interesa mucho entrar en ese negocio. Hay mucha gente que lo hace. Pero en este tema de las redes. Tú también has tenido que ser lo suficientemente inteligente. Para ver y estar atento. Por ejemplo. Qué cosas. Están generando tendencia en Estados Unidos. Y que son caras. Y acá no valen nada. O viceversa. Entonces uno lo que hace. Es como ir moviéndose. De de repente. Cosas que se dan. O sea. Juegos que acá pueden costar. Dos lucas. Y los gringos están pagando 500 dólares. Y lo mismo pasa afuera. Entonces. ¿Cómo tú te nutres de esa información? Yo estoy constantemente sabiendo cuál es la próxima tendencia. ¿Quién lo va a hacer caro? ¿Con qué cosas te jugáis como una apuesta de alguna manera? Bueno sí. Mira. Yo apuesto por muchas cosas. De hecho yo compro lotes de juegos para guardarlos. Incluso. Que ahora no valen nada. Pero apostando también. Con un futuro. Puede que sea medio raro. Incluso a veces ni para venderlo. Para hacer truques. Para alguna permuta que me pueda. Llegar a servir en algún futuro. Como el Attack of Titan. Recuerdo que el de Switch. Yo compré hartos. Y los tengo claro que me quedan varios guardados. Porque sé que iba a hacer un reprim y todo. Pero fue una apuesta que uno hace. En el caso de. De la inversión. Y apostar por cosas raras. Por ejemplo en Estados Unidos. Las consolas Super Nintendo Zip. O Nintendo 64. En lindo estado. Son caras. Pero hay muchas. No sé. Acá en Chile. Hay pocas. Y en un momento. Hace de un tiempo para acá. Me puse como a apostar por eso. Y dije. En este mercado chileno. Hay muchos coleccionistas. Pero que no consiguen las cosas. En el estado que ellos quieren. Porque acá en Chile. Lamentablemente no hay. Y si hay pocas. Nadie las suelta. Y entonces. Empecé a traer unas consolas. De Super Nintendo. Y 64. Y NES. Es muy lindo estado. Que son caras. Sí. Bueno. Acá tendría que ser más caras. Porque tengo que tener hasta mi ganancia. Pantá de la inversión. Del envío. Y viceversa. Hay juegos. Que en Estados Unidos. Son más cotizados que acá. Acá son muy comunes. No es quizás una saga. Que no se busca mucho. O que tuvo malas ventas. O la gente no le interesa. Y es que como. Siempre están tanteando. A ver. ¿Qué juego allá vale más? O qué juego sirve para permuta. O incluso para tener ganancia. Para exportar juegos también. Juegos chilenos. De hecho. En Chile. Hay juegos exclusivos. Que solo son de Chile. Que. A los gringos. Les cuesta mucho quizás. Pagar por un juego latinoamericano. Porque dicen. Ah. No salió para nosotros. Pero hay juegos que sí. Se hicieron solo en Chile. En el caso de. Hay un ejemplo. ¿Tú conoces este? El de PC Vita. ¿Cómo es que se llama? El Invisimals. El Invisimals. La Alianza. Ese juego. Es exclusivo. Es NTSC. Es RSV. Así se dice, ¿no? Sí. La SRE. Y solo se hizo en Chile. No. Se desconoce la historia. Por qué motivo. No se llegó a Norteamérica. Pero es un juego. Que acá. ¿Cuánto puede costar? Barato. Porque como juego. Es normalito. Una chaya. Claro. Y aún así. Como colección. Como es tan común. Cualquiera lo puede tener. Pero para los gringos. Que coleccionan el full set. O que quieren tener el Invisima. Porque existe solo el europeo. El único americano que existe. Es original chileno. Y exclusivo de Chile. Afuera vale 300 o 400 dólares. Lo que pasó también. Por ejemplo. Con la edición exclusiva de Latinoamérica. Del God of War. Que venía con esta escultura. Y todo. Claro. Que tampoco nunca salió en Gringolandia. Solamente acá a nivel latino. A nivel latino también. Y eso. Hay varias cosas. Que nosotros incluso desconocemos aún. Porque no sabemos todo el catálogo. Ni cómo funciona en el mercado gringo. Yo creo que igual. Yo siento que. Yo sé que hay muchos. Que están en la actualidad. Haciendo lo que tú mencionas. Comprar stock. Guardarlo para el futuro. Esperando que algunas cosas van a subir de precio. Y yo creo que claramente. Lo que ocurrió en el pasado. Porque claro. Ahora encontrar. Ponte tú. Un juego de NES. Sellado de la época. Muchas veces. Es difícil. Porque en esa época. Nadie tenía esa visión. De vamos a guardar esto. Porque va a costar plata. Probablemente. Yo te diría que en la actualidad. Cada vez que sale un Pokémon. Un huevo se guarda una caja completa. Pensando como en el futuro. Y va a tener Pokémon sellado. Entonces yo creo que. En algún momento. Va a reventar. Hasta cuando va a ser como. Sostenible. Y ocurren todas. En todo ámbito de cosas. Hay gente que compra juguete. Música. Porque la gente. Quiere gastar el hobby. Quiere meterse en esto. Entonces yo creo que hay un montón. Ahí que está ahí. Metido. Tratando de pegar el próximo paro. El gato. Cuando la consola termina. Ese último juego. Que fue lanzado. Ese último juego. Que tuvo la franquicia. Antes de que perdieran los derechos. Donde va a estar el dinero mañana. Pero es una apuesta. Que yo creo que cada vez. Es más difícil de apuntar. Sí. Es bien difícil. Yo lo he hecho. Por experiencia propia. Te digo. Que es muy difícil. Yo he apostado por juegos. Que he creído que en su futuro. Son como muy raros. O serán muy raros. Y no pasa nada. Pasaron. Han pasado 5 o 6 años. Y el juego sigue costando nada. Claro. Pero le he chuntado otras. Y están los reprints también ahora. Los reprints. Me pasó con los ataques. Y me pasó con los ataques Titan. De compré muchos para hacerle permutas. No acá ni en Chile. Yo los pagaba a precio de mercado. Las tiendas estaban a 48 o 49 de lucas. Y yo los compré. ¿Cuántos tiene? Tres. Dámelo. Como para hacer permutas en Estados Unidos. Porque Estados Unidos subió a 150 o 200 dólares. Y me servía. Y sacaron un reprint. Y he jugado hasta a 60 dólares ahora. Entonces. Ahí quedé con ellos. Puro. Perdí plata. Bueno. Es parte del riesgo también. Sí. Es parte del riesgo. Le he chuntado otra. Sí. Otra. Que cuando el. El Joker Watch 3. Ahí cometió un error grande. Yo como que te lo compré como 8. Joker Watch. Porque sabía que el juego era. Que eran pocas ediciones. Incluso en Estados Unidos era como medio raro. Danzo. Se vendió poco. Y yo. Le permuté a un gringo. Mis 8 juegos. Y no me dejé el medio de mi colección. Oh. Me tocó pagarle en Ebay. Usado. A 225 dólares. Oye. Es un punto importante que iba a tocar. Porque. Yo llevo coleccionando 20 años. Aquí está Paulito también. Que lleva más o menos como un tiempo similar. Y nosotros partimos coleccionando en una época. Donde nuestro principal. Foco. O fuente. Eran las ferias libres. Él era el persa. Era un videoclub antiguo que estaba cerrando. Y pagábamos por los juegos. Un lucas. Dos lucas. Cuatro lucas. Cinco lucas. Pero tú. Entraste ya en una época. Y yo sé que. También conocemos gente en común. Que llega como este. Este neocoleccionista. Como un coleccionista nuevo. Que no es el coleccionista como yo por ejemplo. Que nació en la feria. Claro. Que nació comprando la guauzada. Sino que ese coleccionista. Que no tiene mucho empacho en decir. ¿Cuánto vale ese juego? Puta no. Es que ese juego en Estados Unidos vale tanta plata. Y aquí vale similar. Y. Lo paga. Y lo paga. Porque yo sé que tú también. Si el juego es caro. Tú lo que hacías como. Ver cuánto vale afuera. Si vale 20 lucas más barato. O de repente vale lo mismo. Lo pagáis nomás. Lo pagamos. Claro. Entonces como. Yo sé que hay mucha gente que está en esa movida. Que te motiva a ti como. A quizás. No ser tan rata como nosotros. Es como otra escuela. Porque yo te digo. O sea. Sinceramente. Yo creo que el juego que más caro he pagado. Y creo que es mi límite máximo. Son 500 dólares. Yo de ahí. No me muevo. Dejarte a plata por un juego. Si pues. Calete a plata. Pero es como mi super límite. ¿Cuál ha sido como. Lo máximo. Que he pagado por un juego. Mira. Te voy a decir. Lo máximo. Que yo estuve dispuesto a pagar. Y no lo pagué. Yo iba a pagar. 12 mil dólares. Por un juego. No tenía el dinero. Tenía que sacrificar muchas cosas. Incluso vender cosas de mi colección. Que la podía reponer después. Pero no lo llegué a hacer. Pero el que más he pagado. ¿Y qué juego era ese que te dispuesto a pagar? 12 mil dólares. Estamos hablando de. 11 millones de pesos. Esa es una buena idea. Más o menos. Un auto básicamente. Más o menos. Era el Stun Race de Nintendo 64 sellado. Entonces ese juego. Como es caro. De por sí. Como es exclusivo de Black Buster. Yo sabía que en un futuro iba a costar el doble o más. De hecho. El juego. Después de una subasta. Como uno o dos años después. Se subastó. Y se vendió en 36 mil dólares. El Stun Race. Una locura. Entonces yo estaba apostando por 12 mil dólares. Pero al final no lo hice. Pero bueno. Para mi colección. Te puedo decir que yo tengo como. Hay unos 20 juegos. Que están en un rango de mil a tres mil dólares. Que he pagado. Este 2 mil 500. El otro 2 mil. El otro 1 mil 800. El otro 2 mil 700. 2 mil 500. Y no me ha temblado la mano. Una porque. Con sacrificio. He reunido el dinero. Y lo he podido hacer. Claro. Porque muchas veces. Como son cosas. De que vais vendiendo y comprando. Vale 2 mil dólares el juego. Pero quizá. Si tú volvés atrás. Y. Que cosas vendiste para llegar a esa plata. Es menor. No no. Si. Uno siempre como vendedor. Y coleccionista. Siempre he buscado la manera. De pagar lo menos posible. O tratar. De. De que me salga lo menos posible. Ya sea por intercambio. Lo que compré. Se lo valoro. Si es un caso de permuto. Un poco más. Para tener mi imagen de ganancia. Un rango. Donde yo pueda abaratar el costo. Del producto que quiero. Pero. Si. Es un momento en que ya digo. Tengo el dinero. Tengo las ansias. Padezco de esta ansiedad. De. Te pica la plata en las manos. Si. Hay que meter. Oye. Ese papel no vale nada. Eso se deteriora. Se valoriza. Ahora la inversión. Aquí está la lamparita. Prefiero tener. Un millón de lamparitas de una luca. Que tener un millón en el bolsillo. Así. Así. Esto dura más años que el papel. Pero tú siempre has comprado también. Pensando en que. Vaya a vender en algún momento. O que todo es como. Un negocio también. Si mira. Yo como. Porque muchos coleccionistas. Conozco algunos. No sé. Quizás alguno por acá. Que pueden estar. Comiendo. Caca. Y no van a vender nada. Es como que. No. Es como que. Prefiero morirme. Que vender algo. Y hay mucha gente que también lo ve así. Y puede quizás. Poder ser una visión. Igual. Honorable. O respetable. Verso el otro que dice. Sabéis que en algún momento de mi vida. Quizás voy a vender todo. Claro. Mira. La decisión de. De así. Pero de estar muy para la caga. Y no vender nada. Es respetable. Es respetable. Porque. Cada cual. Le da valor a las cosas que quiere. A su manera. Es más importante para él. Que otras cosas. En mi caso. Yo siempre lo he visto como una inversión. Yo como. No solo es videojuegos. Coleccionista. Y negocio de reto. Yo me considero una persona que. Que económicamente. Siempre me quiero evolucionar. Y quiero crecer. Entonces me considero así como un emprendedor. Una especie de negociante. Y recuerdo. Hay una frase de un. De un economista. Creo que es inglés. Una cosa así. Que dijo. Si tú quieres ser un buen matemático. Cuando te mueras. Y te sobra dinero. Usted fue un mal inversionista. Un mal economista. Usted no supo hacer una inversión. Entonces yo también lo tengo claro. No me sirve morirme. Así con 80 años. Y tener. 10 mil juegos. Que ya los disfruté. Después vienen mis hijos. Que el coleccione lo que le gusta a él. Entonces siempre lo doy como una inversión. Disfruto el proceso. Y si. A no sé que sea millonario. De dólares. Millones de dólares. En un futuro. No tengo que ver necesidad de venderlo. Claro. Pero si no. Yo sí o sí lo vendo. Y vuelvo a disfrutar el proceso. Aunque sea coleccionando. No sé. Cartas. Bueno. Bueno. Es un punto importante. Porque lo que nos convocó. De alguna manera acá. Es que esta colección. La vas a vender. Sí. Esta colección. Esta. Grandiosa colección. Grandiosa no. En el término de lo grande que es. Porque hay mucha. Bulto. Cantidad. De unidades. Sí. Se va a vender. Yo tomé la. La difícil. Decisión. De vender. Todos los full set que tengo. Más. Todos los juegos que están casi al full set. Que faltan. 100 juegos. Algunos. Y la tomé la decisión. Porque quiero. Crecer económicamente. En la vida. Hacer otras inversiones. Y. Quizás comprarme una casa. No sé. Otra. Dedicarme un negocio mejor. Que sea más próspero. Y en un futuro. Sí creo que volveré a coleccionar. Porque me apasiona. Es la verdad. Yo creo que. Lo interesante de la historia de tu vida. Es que. Tú sales de Cuba. Vendes todos tus juegos. Que quizás. Tú lo veías como un negocio. No como una colección. Te reinventaste. En un periodo récord de 5 años. Lograste tener. Todos los juegos que tienes ahora. O sea. Yo creo que. Esta. Es una oportunidad. De hacerlo nuevamente. O sea. Lo hemos conversado en el interno también. O sea. Comenzar un full set. Hoy día. En pleno 2023. Con los valores que tienen algunos juegos. Super Nintendo. De Nintendo. Es una locura. O sea. Es. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo lamentablemente. O tuve la oportunidad en su tiempo. De comprar juegos muy baratos. Que me sirvieron para tener en el full set. Pero. En estos 5 años coleccionando. Estos últimos 2 años. En pandemia. Yo nunca dejé. No paré de comprar juegos. Siempre importaba mis juegos. Y los tuve que pagar a precio de mercado. Y ahí. Ya no fue la oportunidad de la feria. Ni los recibí más baratos. Pagaba lo que correspondía. Entonces. Hoy en día. Lo que yo vendo. Si lo quiero recuperar en un futuro. Voy a tener que terminar pagando el doble. O el triple. De lo que estoy soltando. Y duele. Porque todo eso. Ha sido esfuerzo. Dinero. Tiempo. Pero. No. No creo que vuelva a. Volver a tener lo mismo. Que antes. Pero si yo creo que por ahí. Me motivaré. Creo que me crearé. Así como un. Hasta un canal de YouTube. Para ir mostrando. No de YouTube. Si no. No sé si. En Instagram o algo así. Veo. Para ir mostrando. Todo el proceso del próximo full set. Llegaron 5. Jueguitos más. Llegaron 10. Los muestro. Hablar un poco de precios. Por qué juegos que son tan caros. Como. Ya estuve mucho tiempo en el anonimato. Entonces quiero. Por último. Compartir con alguien. Porque igual. Es como medio frustrante. Tú. Adquirir conocimiento. Tener cosas. Y no tener con quién compartirlo. Por último. Hablando. Del tema. Y yo no lo hacía. Muchos años que no. Sin conversar con nadie. Sin. Sin hablar ni de precios de un juego. Y coleccionando. Entonces era como una cueva. Así como la cavernícola. Yo tenía. Tres esculturas en la cavernícola. Y ahí no la conversaba con nadie. Pero yo creo que. La próxima. En las próximas colecciones que vienen. Después. Si se concreta esta venta. Que debe faltar muy poco. Ojalá sea en este mes. Voy a compartir. Con mucho público. Voy a compartir. Con coleccionistas principalmente. El nuevo proceso de colección. Yo quiero. Quiero compartirlo. ¿Cuántos juegos aproximadamente. Se van de tu colección. Con esta transacción. Mira. Oficialmente. Sin repetir. Deben ser como tres mil quinientos. Y claro. En esta venta. Como es tan grande y masiva. También se van a ir muchos repetidos. Que los tenía como para negocio. Pero a la persona le interesó. Deben irse más o menos. Alrededor de. Cuatro mil. O cuatro mil quinientos juegos. Más o menos. Y otra cosa que no hemos hablado. También de tu colección. Que a ti te gusta mucho. Y también. Que tiene que ver con la memorabilia. ¿No es cierto? Con la época acá. Nosotros teníamos la suerte. De que teníamos representantes de Nintendo. En las tiendas había muchos letreros. Habían kioscos. Habían stands. Que tú también has logrado colecciones. Durante este tiempo. Que son ítems muy difíciles de conseguir. Generalmente. En Estados Unidos. Alcanzan valores súper altos. Acá también. En el último tiempo. Y también te vayas a despojar de ello. ¿No? Lamentablemente. Se van mis bebés. Si hay algo que me gusta. Aparte de los videojuegos en sí. De los que he jugado. Es toda esta merchandise. Es toda esta publicidad. Antiguo. Original de la época. Se van muchos letreros. O sea. En mi colección. Tengo muchos letreros. De videojuegos. De entre fibra óptica. Estos de neón. Algunos de los que son plásticos. Y se van muchos. Y me duelen. Porque son letreros que he pagado caro. Lo mismo que esta de que hablábamos un rato. Que hay juegos. Hay letreros que quizá en su tiempo. Hace cuatro años atrás. Yo compré en doscientas lucas. Compré un letrero. Así luminoso. Muy bonito. Pero en la actualidad. Esto es que pago. He pagado quinientos. Seiscientas lucas por un letrero. Entonces incluso tengo que despojarme de ello. Y lo que se va de Chile. Y eso no regresa. No regresa. Y eso. Fueron conseguido acá. Y me duele mucho. Porque yo sé que no voy a volver a tener mis letreros. Yo creo que eso es lo que más sufro de la colección. Sí. Porque eso va a ser imposible. Porque lo hemos conversado. En la actualidad. Ya las empresas no importan material de afuera. Llega todo directamente. Se imprime acá. No es como antes. Que requeríamos. No sé. El permiso probablemente de Nintendo Japón. Que hiciera estas cosas que llegaran aquí. Entonces son cosas que. Yo bueno. Yo vivía en la época cuando empezaron a aparecer en las ferias. Porque más despacio no podía comprarla. Tenerla en la casa. No valían nada. Pero ya sabemos todo lo que ha pasado con los precios de los juegos. Sobre todo con este tipo de ítems. Que son tan difíciles de encontrar. Y que lamentablemente se van a ir. O sea. Y son cosas que. Tenéis que sacar hartas fotos. Las van a mostrar. Sí. Porque no van a volver. Yo la verdad que. Quiero mostrarlas todas. Y pero todos alumbrando. Como haciendo su función. O adornando. Parte de la colección. Pero sí quiero mostrarlas todas. Porque yo por lo menos no las volveré a ver. Más nunca. Entonces. Y quiero compartir la experiencia con las personas que quizás. Hay cosas que quizás nunca han visto. Tengo tantos letreros diferentes. Que hay personas que incluso. No saben ni que existía un tipo de letrero. O publicidad. Que incluso estaba acá en Chile. Porque todos los letreros que tengo son chilenos. Son comprados acá. Igual que esto. Tengo los kioscos también que son preciosos. Tú sabes. Tú tienes el Nintendo 64. Que lamentablemente. Yo vivo en departamento. Yo siempre. Si tengo un kiosco. Yo quiero tenerlo funcionando. Alumbrando. Que juegue su papel en el espacio en que está. Y sí. Y se van todos los letreros. Lamentablemente. Bueno. Aquí ya hemos tenido una conversación. Bastante entretenida. Yo sé que ustedes quieren ver los ítems. Como pueden ver. Alfredo es una persona súper interesante. Tiene una vida muy interesante. En este camino de buscar juegos. Compartimos muchas aficiones. Sabemos probablemente. Esa adrenalina. De encontrar algo. Algo barato. O algo escaso. Ser parte de repente. Quizás. De la historia de los videojuegos. A nivel nacional. A nivel mundial. Y creo que vayamos cerrando. Antes de ir a ver las cosas. Con cinco preguntitas. ¿Ya? Ya. Una es. ¿Cuál es el primer juego que compraste? Estando en Chile. ¿Te acordás o no? ¿Estando en Chile? Sí. Ya. Yo creo que sí. Fue un juego de Game Boy Advance. El Golden Zoom 2. De los 6. Ese fue el primero que pagué. En aquel tiempo creo que yo compré en un local. Yo ya tenía local. Pero no me compraba los juegos. Así como para mí. Para mi colección. Y lo pagué. Fue como 25. No. 15 lucas. ¿Cartucho pelado? Sí. Cartucho pelado. Pero recuerdo que estaba en español. Y el Golden Zoom. Yo tenía el Golden Zoom 1. Pero que lo había traído desde allá. Me había salido casi regalado. Y yo necesitaba el 2. Como una saga RPG. Que es una excelente saga. Y me gustaba mucho. Y necesitaba el 2 para pasar la data del 1. Para volverlo a jugar. Y yo recuerdo que pagué 15 lucas por el juego. A mí me dolió. Porque yo por lo general recibía los juegos. Para los juegos de Game Boy Advance. 2, 3 lucas. Y dije bueno. Este no es para la venta. Y me dijo sí. 15 lucas compadre. ¿Y lo teniste todavía o no? O ya voló ya. No. La verdad voló hace mucho tiempo. Cuando vendí los. Sacrifiqué todos los RPG en caja. De Advance. Para completar el full set. O otras cosas. Sí. Bueno. Ya hemos conversado. Muchas veces he tenido que despojarte algunas cosas. Para comprar otras. Y generando como una estrategia. ¿Cuál es el? Yo sé que. Hay juegos que quizás. No los encontraste de uno. De una. Y fuiste. Ponte tú. Armando como la caja. El manual y todo. Pero tomando. Sumando eso. ¿Cuál es el juego que más pagaste? Quizás no el más caro. Pero por el que más pagaste. Mira. Por el que más pagué. No está ni completo todavía. Que es el Clayfighter Sculptor Cut. El de 64. Y el juego más caro de 64. Sí. Yo recuerdo que compré la caja en 2.700 dólares. El juego lo compré en 1.100. Que tuve que pagar 400 dólares de envío. De impuesto. Me salió por 1.400. No, no. Como 1.100.000 me salió el Clayfighter Sculptor Cut. Porque el gringo mandó la factura. En el envío mandó la factura. Y cuando llegué acá a Corredor de Chile. Claro. La vieron. Ve la factura. Claro. Cuando pasó por la aduana. Y me dijeron. Tiene un pedido acá en la sucursal de... Te lo vendieron así. Sí. Llegué y me dijo. Tiene que pagar 400.000 pesos. Para que me liberaran el Clayfighter. Entonces entre 2.700 dólares. Más 1.100.000 del Clayfighter. Y te falta el manual todavía. Me falta el manual. De hecho. Tenía visto. Antes de tomar la difícil decisión. De vender toda la colección. Tenía visto una permuta por el manual. Me lo valoraban en 4.500 dólares. Y estaba dispuesto a hacer una permuta. Para completar el Clayfighter Sculptor Cut. Full Sip. O sea. Más de 10.000 dólares. Más de 10.000 dólares. Por ese juego. Porque es el único que me falta por tener Sip. O sea. El único manual que me falta para tener el... Bueno. Es otra locura que vamos a ver después. Pero que. Aparte tú. No solamente vas a entender los Full Sip. Tienen que ser completo en caja. Completo en caja. Claro. También pagué por la tarjeta de registro. Sí. También tiene una tarjeta de registro. Pero que es como. Común. No es tan temática. Que tenga un logo específico de él. Sino que. Todos los juegos que son hechos por la misma marca. Lo tienen. Y sí. Los juegos para mí. Tienen que estar Full Sip. ¿Cuál es el juego? O la venta. Además de que vender todas las cosas para la colección. Pero cuál es el juego único. Más caro que has vendido. El juego que más caro he vendido. Me tocaría hacer memoria. Pero yo creo que. Sí o sí fue el líder de Samsung. Por eso lo vendí por separado. No estaba en colección. Yo vendí un líder de Samsung. Fue en 2.000 dólares. Estaba Ultramint. 10 de 10. Y. Y un coleccionista. Conocido gringo. Me contactó él a mí. Un gringo. Y me dijo. Me enteré que tú tienes un líder de Samsung. Y yo le dije. Yo tenía pensado. Si me ofrecía 1.300 dólares. Y yo se lo iba a vender. O sea. A mí me costó. Fueron como. 300 lucas. Y el gringo me dijo. ¿Me puedes mostrar fotos para ver el estado? Y lo vio. Y me dijo. Te doy 2.000 dólares. Te doy 2.000 dólares. No hubo un regateo. ¿Cuánto tú esperas? Te doy 2.000 dólares. Y yo empecé. Me preocupé mucho. Y empecé a escribirle otros contactos gringos. Oye. Esta persona me está ofreciéndose. Es estafador. ¿Quién es? Oye. Nadie viene y te dice. Oye. Me gustaron tus zapatillas. Te doy 500 lucas. Entonces. Pero al final lo vendí. Porque este compadre. Este coleccionista. Tenía la caja y el manual. Los tenía Mint. Y. Le faltaba eso. No más. Milir de Sanzo estaba Mint. Y todos los otros que habían en venta. Tenían alguna pifera. Algún detallito. Y él quería este. Que lo conseguía acá en Chile. Y se lo vendí en 2.000 dólares. Es el juego más caro que yo he vendido. ¿Cuál es el juego que te ha costado más barato? Si te acuerdas. ¿Cuánto te costó? ¿Y en cuánto lo vendiste? Bueno. O sea. Más barato relativamente. A mí muchos juegos me han salido gratis. Entonces. Pero claro. Poniendo en término. En contexto. El valor del juego. Yo creo que el Picapiedra. De Flintstone. De Surprises. De Dinosaur Peak. Algo así. Ese juego. A mí me salió. Es el juego más caro. Que más barato me ha salido. Que me salió regalado. Yo compré una NES. ¿Cuántos fueron por 18 dólares? Venía con 4 juegos. Y uno con carátula borrosa. Así. El label estaba muy feo. Y resulta ser que era el Picapiedra. ¿Ey lo compras en Estados Unidos? No. ¿Acá? No. ¿En Cuba? O con un compadre de Panamá. ¿Panamá? De Panamá. Me envió. Yo le compraba a él. Cuando tenía el local. Él me enviaba lotes de juegos así. Retro. Y me decía. Por este lote yo quiero 200 dólares. Y me enviaba 60, 70 juegos. ¿O tenía el local acá en el Bío Bío? En el Bío Bío. Y ahí venía de todo. Mario. De acción. De aventura y todo. Y una de esas NES que me dice. Ya. Esta caja. Yo tenía como. Como cintitantos dólares acumulados. Y me dijo. Tengo esta Nintendo NES. Con 4 juegos. Le falta el transformador. No lo he probado. Quiero 18 dólares. Y yo le dije. Ya. Ah. Pero recuerdo que tenía el Mario 3. Y el Riga. Y el Riga la me faltaba para mi colección. Porque tenía la carátula bonita. Y el Riga era una especie de Metroidvania. Acá me gusta mucho este género. Y el NES era como difícil. Y yo lo quería. Yo dije. Ese lo quiero. Yo pruebo el juego. El que tenía carátula fea. Que lo tengo que limpiar y todo. Lo limpie. Y era el pica piedra. Revisé abrirlos. Abrí el original. Y recuerdo que lo vendí. Puta. Como en 200 lucas. Le puse un relabel. Y lo hice en permuto. Lo vendí. Como en 200 lucas. Y así como. Bueno. Hemos hablado cosas que tienen que ver con precios. De acceder a los juegos. Ya hemos hablado. Ya quedaban claros que. Detrás de. De tu persona. No hay un revendedor. Así. Que solamente quiere sacar plata. Siendo que igual hay un amor a los videos. De los videojuegos. Y esta última pregunta va en ese sentido. ¿Cuál es como. Ese juego. Que para ti. Te hace amar los videojuegos. Que quizás te llevó a coleccionar. Y que tiene ese lugar. Especial en tu vida. Y cada cierto tiempo quizás como lo revisitas. Claro. Mira. O sea. Como mi infancia está relacionada a los videojuegos. Porque. Hay un juego en específico. Que sí. Que le tengo mucho cariño. Y es porque marca un momento. De mi vida en la infancia. Donde jugamos con amigos. Amigos que son importantes para mí. Que tus amigos marcaron tu infancia. Y más que todo era un juegazo. No solo disfrutar el juego. Disfruto la historia. De ese recuerdo. Es tan lindo. Tan apasionante. Que te alimenta un sentimiento. ¿De eso me entiendes? Del cariño por tus amistades. Por la sensación. El tiempo libre. Que no habían preocupaciones. Y más que un juegazo. Lo añoro hasta el día de hoy. Ese juego. Me duele mucho dejarlo ir. Pero lo voy a tener en un futuro de nuevo. De hecho. Cada rato lo vuelvo a jugar. Lo jugo en todas sus versiones diferentes. Y le tengo mucho cariño. Y es el Final Fantasy VI de Super Nintendo. Por falta de escasez de juego. Como te he comentado. En Cuba no había tantos videojuegos. Un amigo mío. Tenía Super Nintendo. Y él como que sabía un poquito de inglés. Con el diccionario al lado. Y nosotros no. Y él jugaba mucho Final Fantasy VI. Y a mí no me gustaba. A mí me gustaban los juegos como Mega Man. Tú sabes. De acción más rápido. Claro. Y gracias a él. Yo me metí en el mundo. De videojuegos. De RPG. Conocí. Qué cosa era un juego de roleplay. Y bueno. Tantas veces que lo jugábamos y todo. Para mí. Es una obra de arte. Tiene una música. Todavía siento la música de Final Fantasy VI. Se me paran los pelos. Sí, sí. Se me paran los pelos. Estamos conversando. Y tú me mencionas Final Fantasy VI. Y... Ta-ra-ra-ra-ra-ra. ¡Gracias! Oye, estamos acá, finalmente, en el lugar donde ocurre la magia. Yo le quiero dar la gracia también a Alfredo. Yo sé que los coleccionistas muchas veces somos como bien reacios a mostrar nuestras cosas, a abrir las puertas de nuestra casa. Yo sé que es primera vez que, igual que así esto, y está de alguna manera motivado porque, bueno, como ya conversamos, todo esto se va a ir. Hay una venta de por medio. Y esta es una idea de poder dejar como un registro de todo lo que hay. Aquí lo que se ve, bueno, la colección es eminentemente de Nintendo. ¿Por qué solamente Nintendo? Mira, precisamente porque lo primero que jugué en mi vida fue Nintendo. Fue como NES, después Super Nintendo. Y, bueno, eventualmente después jugué PlayStation 1 y todo. Pero a Nintendo le tengo cierto cariño porque me inicié en muchas franquicias gracias a Nintendo. Y aparte siempre aposté como por el cartucho, lo encontró como más vintage, más coleccionable. Cuando Sony apostaba solo por el CD, Nintendo todavía apostaba por mantener. Una decisión que le costó la competencia, pero... Claro, no, sí sé. Pero aún así, como no puedo coleccionar todo, entonces me tomé el camino de Nintendo. Ahora, esto fue una decisión recién, porque cuando partiste igual coleccionabas PlayStation, había varias marcas y te fuiste como especificando en el camino, ¿no? Claro. Yo he coleccionado Sony también. Coleccionaba PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, PlayStation 3. Y es un futuro que quiero volver a retomar. Sí quiero retomarlo porque igual hay muchas sagas y muy buenos juegos, pero que solamente he estado enfocado en Nintendo, pero en un futuro lo haré. Claro, porque, o sea, lo que hablábamos recién, Alfredo va a vender su colección completa, va a vender todo, pero tiene la intención de volver a coleccionar igual. O sea, aquí lo que estamos viendo acá, en este lado que les va a mostrar Gaete, es el full set de Super Nintendo. Faltan un par de juegos que no están acá físicamente. Acá estamos en una de la habitación de juegos de Alfredo, pero él aparte tiene, bueno, cosas en su bodega, tiene una bodega también relacionada con su negocio. Como él comentaba, vive de esto. Y aquí pueden ver, bueno, el catálogo completo de Super Nintendo, que yo creo que dentro de los coleccionistas de videojuegos, por no decir, no sé, un porcentaje importante, coleccionan Super Nintendo. Creo que es una máquina en que actualmente coleccionar es una locura, hay mucha competencia, juegos que han alcanzado valores insospechados y que tiene una cantidad de nostalgia enorme. ¿Cómo ha sido coleccionar Super Nintendo? ¿Cuál ha sido el juego que más te ha costado, que ha sido más difícil? Bueno, coleccionar Super Nintendo, como todos sabemos, es una de las, yo creo que, de las consolas más coleccionables. De las personas que tienen nuestra edad, por lo menos, han aproximado entre 25 a 40 años. Super Nintendo es la grande de las consolas. Y sí, como tú dices, hay una competencia porque todo el mundo colisea en Super Nintendo. Sí o sí. Aunque incluso los fanáticos de Sony tienen sus jueguitos de Super Nintendo. Ha sido muy difícil, ha sido muy lindo, muchas joyas, mucho sentimiento ahí en este full set. Oye, yo puedo comprar estos juegos por este valor que se le ha acabado, ¿no? ¿Me venderías el Dracul X por 30 dólares? Esa oferta fue en el Ciber y ya se acabó el Ciber. Chucha, llegamos tarde. Sí. Y aquí dice Micro Play, mira. Hay que esperar a la próxima. Dice Micro Play, pero ese Micro Play es de Estados Unidos. Sí, no es de acá, sí, no es de acá. Es de Estados Unidos porque... De hecho, Micro Play no alcanzaban del juego Super Nintendo que en Chile. Y acá tenemos un Hagane, mira, por un valor de... 3 dólares. ¿No? 3 dólares. Mega Man 7. El X2. Perdón que mostremos los juegos más caros, yo sé que es como lo obvio, pero la verdad que la idea es buscar atrás como las cosas más raras y más difíciles de adquirir. Es como... El X3. Mira, este me costó mucho. De hecho, fue uno de los últimos juegos que adquirí el catálogo. Este juego. Me fue súper difícil conseguirlo. Porque una por la alza de precio, que su valor subió exponencialmente, y otra por encontrarlo en lindo estado. Como es mexicano, creo. Oye, hablemos de un poquito de esta rareza. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué significa este Final Fight? El Final Fight... O sea, fue el primer Final Fight que yo jugué y... Y es muy raro. La verdad, me vine a enterar, como después por... Como por cultura general de los videojuegos, de que el juego como que había sido exclusivo de Black Buster. Así es. De hecho, como pueden ver en la caja, está con su caje manual. La versión de Final Fight Gai fue una actualización del Final Fight original, que incluía Gai, pero que solamente fue distribuida en Black Buster. Como dice acá, ¿cierto? Como pueden ver, ni siquiera tiene traducido la contratapa. Y yo casualmente fue el primero que pude jugar. No sé por qué motivo, pero fue el primero que jugué. Y después, cuando supe que el juego era exclusivo de Black Buster, me costó mucho tiempo y dinero conseguirlo. Es muy escaso el juego. Lamentablemente está un poquito con... Sí, tiene Sun Fight. Tiene Sun Fight, pero cuando lo estaba buscando, que estaba decidido a completar, porque solo me faltaba este de los Final Fight, este fue el mejor estado que encontré en ese momento. ¿Cuánto te costó este de Gordon? Sí, me costó como 1.500, más o menos. Pensando posteriormente en un futuro, buscar uno que no tuviera Sun Fight, pero... Pero es muy difícil encontrarlo más encima en caja, porque como decíamos recién, tuvo una distribución limitada a lo que era Black Buster, entonces no estuvo en el retail. Claro. Hay muchos juegos que hay un mito, de alguna manera, si fueran exclusivos de Black Buster, como por ejemplo el caso del Dinosaur Peak, que no está claro realmente si tuvo distribución exclusiva, pero si hay otros, por ejemplo, como Clay Fighter, etc. Tenemos arriba también una colección de Gamecube. No sé si con Gamecube alcanzaste el full set o te falta algo. No, con Gamecube sí me falta algo. Deben faltar alrededor de unos 100 o 150 juegos aproximadamente. No lo terminé de completar y, bueno, si se va a vender sin completarse el full set. Pero tengo igual muchas joyas que me gustaron por lo menos tenerlas en la colección. Pero lamentablemente en Gamecube no terminé. Oye, lo único que vemos de otra consola acá es la parte superior, que tenemos PS Vita. Conozco mucha gente, no sé por qué se dio este fenómeno, pero hay muchos chilenos que comenzaron a coleccionar PS Vita, así que hay un par de full set dando vueltas también. ¿Qué te llevó a coleccionar Vita? Mira, una, porque en su tiempo, bueno, es la primera consola que Sony apuesta por cartuchos, y yo como vengo de la época del NES, de Atari, de Nintendo, me gustan mucho los cartuchos. Entonces dije, voy a darle la oportunidad a coleccionar un full set de Sony, que no tengo ningún otro en estos momentos, y relativamente es corto, y en su tiempo los juegos como que estuvieron a un precio relativamente asequible. Quizás por poca distribución, poca popularidad, y por eso me decidí a coleccionar PS Vita. Bueno, una cosa que me llama la atención es que no solamente quisiste ir por el full set de Super Nintendo, sino además ir por el full set Sieve, y vemos que gran parte de los juegos están en súper buen estado, aquí tenemos otro de los peces gordos, ¿cierto?, del catálogo. El Airborne está completo, tiene sus tarjetas de rascar, todo, ¿no? No, a esta le falta la tarjeta de rascar, la guía no está en tan buen estado, y le falta el soporte donde va el cartucho. Como el tray, el tray. Pero bueno, la caja y el cartucho están, si quieres, está muy lindo. Este dice, mira, es una cosa que yo le tengo mucho cariño, y es a esta edición. Ah, es precioso. Es muy linda. Bueno, esta, la gente que no sepa, en Super Nintendo igual hay diferentes, como Big Box. Está la del Game Boy, que viene con el Game Boy, el Super Game Boy. Está la de Little Enforcer, la de Mario Paint, Earthbone, está también la del Bomberman, y me falta alguna. Mario Warrior. La del Mario Warrior, pero eso fue solamente en Japón. Que son como los Big Box, de alguna manera. Hay dos más, que son muy pocas conocidas, que son mini. Hay una europea. Europea sí, porque está, por ejemplo, sacado del Time, todo lo que es la trilogía de esos RPG. Hay unas mini Big Box, que son los de los Carmen Sandiego. En NES también es grandota, porque trae un libraco así enorme. Esta, y adentro trae, obviamente, el juego más como... El libraco, ¿no? Claro, el libraco. Sí. La de NES igual lo trae. Estas son como las variantes. Estas son como las variantes. Es que da mucho texto, entonces... Claro. Trae un libro, guía. Mucho texto. Y aquí está una, como te contaba... Tu joya máxima. Sí. Le tengo mucho cariño a este juego. Ese también tiene un montón de... ¿No te estoy arrepentiendo? Este tiene un montón de papelería. Me levanto todos los días y la mira. Sí. Mucha papelería y el mapa, la música, el soundtrack. Trae además una tarjeta de registro exclusiva, que también es difícil de encontrar muchas veces. De repente te lo venden como completo, pero no trae esa tarjeta de registro exclusiva. Bueno, en este juego también se da una paradoja. Ustedes saben que Super Mario World es el juego que venía con la consola. Un bundle. Un juego bastante común. Un juego que en buen estado costará 20 dólares. No obstante, la versión con caje manual de este juego puede alcanzar en buen estado sobre los 1000 dólares fácilmente. Y para uno que es fanático de Super Mario, este también es uno de los santos viriales que no es muy fácil de obtener. Sobre todo la versión no player choice como esta. Bueno, acá tenemos otro juegazo también. De Natsume. Que también es dentro de los grandes del catálogo. El Poki Rocky 2. Juego que en lo personal me encanta. Que lamentablemente no tengo. Porque es muy, muy caro, sí. Ninja Gaiden Trilogy también otro de los pesos pesados. Sonic Blackman 2. Y acá tenemos también, bueno, otra parte. Como pueden ver, tenemos lo que es Nintendo 3DS. Donde tú tienes un full set de Nintendo 3DS. Lo que es una locura de ver. Porque probablemente este juego que yo tengo acá. Que es el Barbie Groom and Glam Pops. Probablemente este juego paga todo el resto. Si no lo paga anda cerca. Anda cerca de costar porque es un juego muy, muy caro. Es una chaya muy, muy cara. Y realmente. Cuando hablamos de muy caro. Paga el 80% del catálogo. Cuando hablamos de muy caro. ¿Cuánto vale este juego? ¿Cuánto creen ustedes que vale este juego? ¿Cuánto cuesta, Alfredo? Tiren en los comentarios. Ahí escriben en los comentarios. Un aproximado de cuánto creen que cuesta este juego. Si, no digamos. Búsquenlo y se van a caer de raja. Este es otro de los raros. Que no llegó a Chile. No tuvo distribución acá en Chile. Bastante raro. Solamente hay que importarlo a Estados Unidos. Si se quiere tener. Y como muchas ediciones. El único juego de 3DS. De Limited Run Games. Es la Toy Collection. Es bastante raro. Tampoco ha ido a Chile. En 3DS. Me gusta mucho la colección de 3DS. Para mí es. Yo creo que es la portátil. De todos los tiempos. En un futuro será. La mayor portátil. O más recordada. De Nintendo. Ya que va a ser la última. Oye, acá vemos también. Bueno. Nos saltamos. ¿Por qué no hay nada de Wii aquí, Alfredo? ¿Qué pasó con la Wii? ¿No te interesa? Sí. Lo que pasa es que jugué muy poca Wii. Por el tema de controles. Más que todo. Como que no me sentía muy familiarizado. Incluso hasta con Zelda. Hasta con juegos icónicos de Nintendo. Entonces como que Wii. No me pinca mucho. Y si he tenido colección de Wii. Pero muy pocos juegos específicos. Algunos que otros RPG. Algunos que otros juegos entretenidos. Pero en un futuro yo creo que tendré unos. Unos pares por ahí. Agregado a la colección. Pero en este momento. Me dediqué por Wii U. Me gustó mucho Wii U. Yo sé que fue una consola que. Fracasó económicamente para Nintendo. Tiene un catálogo bastante pobre. Pero es de esas consolas que. Dan ganas de tener el full set. Porque son. Es fácil. Son acotados. Claro. Es fácil de tener un full set. Y. Muchos juegos baratos. Muchos juegos baratos. Hay pocos juegos que destacan. Probablemente lo más caro debe ser Devil Thayer. Claro. Game and Wario quizás. Como que. Tiene pocos juegos caros. Pero. Y la gran gracia de este full set de Wii U. Es que la gran mayoría está. Sellado. Si. Tengo muchos sellados de Wii U. Muchos muchos. De hecho de Wii U. Lo que más me gusta. Son las ediciones especiales. Que. Esas si son todas exclusivas de acá. Por ejemplo. Esta que trae la figura. Es preciosa. Es muy linda. Muy linda. Es preciosa. Aparte la figura es pesadita. Es pesadita. Es bonita. Yo creo que el rescato de Wii U. Las ediciones especiales. Como la de Xenovic Chronicles. Es precioso igual. Que trae un pendrive. Que es como un robot. O algo así. Es muy bonito. Tiene un artbook. Un artbook. Muy lindo. Y que este en un momento. Pasó a ser un poco. Como el tamaño estándar. De las ediciones de Nintendo. Después cambió un poco. Pero se mantuvo un tiempo así como. Sí. Lo que pasa es que en 3DS. Hay varias ediciones de este tamaño. No sé si acá. Podemos ver que. O sea. Casi del mismo tamaño. Sí. Nintendo como cortó por. Por tener. Es decir. Hacer este tipo de artbook. Bastante grande. Las compañías. Este juego. Yo me lo encontré. Este juego no lo compré. Me lo encontré. Así como en la calle. En la calle. Afuera del metro. Compra. En serio. Había una bolsa. Tal cual. Había una bolsa negra. Yo estaba saliendo del local. Y yo estaba fumando. Y antes de entrar al metro. Tenía que subir los pasos. Y tiro el cigarrillo. Y cae en la bolsa negra. No había nadie. Estaba en la basura. No. En la calle. Ah ok. Pero así como. ¿Cómo le llama eso? El cantarillo. Donde pasa el agua. Cerca de la acera. Había una bolsa negra. Y yo tiro el cigarrillo. Y cae prendido. En la bolsa negra. Y la conciencia me dice. Va. Eso va. Va a tener candela. Y voy a pisarlo. Así. Y piso hacia el lado. Y parece como que los choco por acá. Y veo que hay algo así. Y no sé. Yo nunca recojo nada en la calle. No ando la buscando en la basura. Y me da por revisar. Y vi el juego. Que locura. Y lo miro. Miro a todos lados. Me sentí culpable. Como si estuviera robando. Pero nada. No había nadie. No había nadie. Y adentro estaba el juego. Lo miro. Y así. Ahí está la pisa. Puede ser. Puede ser que se haya sido mi zapato. En serio. O seguro. Quizás una persona se cayó. Se cayó. Y ahí se golpeó. Este juego no pagué. Y hoy en día. Es muy raro en 3D. Si es raro. Es raro y caro. Y aún no está. Oye aquí pasamos a otra parte. Que es súper relevante. Que lo personalmente me gusta mucho. Que tiene que ver con la memorabilia. Nosotros hemos conversado con Alfredo. Yo también en algún momento estuve a punto de adquirir estos muebles. Sabíamos la persona que los vendía. Pero bueno. Lamentablemente no pude. Por temas de espacios. Cosas así están acá. Y son los famosos muebles de World Nintendo. Aquí está un poco cercenado. Porque estos muebles normalmente tenían una parte de abajo. Donde había una bodega. Donde se guardaban los cartuchos. Y esto tenía la función de ser un display. Para las tiendas. Lo mismo que estos letreros que son preciosos. Son letreros que estaban en las tiendas también. Que servían de publicidad. Y aquí vemos lo que es tu colección de Nintendo NES. Con títulos bastante extraños. Por ejemplo como Niña Gaiden 3. Contra Force. Panic Restaurant. El Rocking Cats. Mega Man 5. Por lo que veo acá. Mighty. El Mighty Final Fight. El Snow Bros también. Que son juegos raros. El Dragon Fighter. El Stack Up. El Skun. Bueno como que. Aparentemente todo lo que está. Como cartucho hacia afuera. Son los juegos un poco más raros del catálogo. ¿Qué tan lejos estás del full set de NES? Mira el full set de NES. Si como tú dices. Hay muchos que están raros. O sea de los caros que están afuera. Como el Panic Restaurant. Pero hay otros. Incluso detrás que son de los caros también. Pero que no están. No están visibles. Porque siempre los ando como. Renovando. Cuando encuentro algún mejor estado. Siempre voy cambiándolo. Y me faltan muy pocos. O sea para mí. 100 juegos. Es poco. Es poco para. Cuando hablamos de 670 juegos. Aproximadamente. Yo creo que 100 juegos. Es poco. ¿Y por qué la decisión acá. De no ir por el. Por el. Solamente cartucho. Por espacio. Por. No. Yo creo que es por un tema económico. Ya. Una porque. Ya. Me gusta coleccionar las cosas. En lindo estado. Y. El tema de NES. Es la primera consola de Nintendo. De los años 86. En adelante. Es muy difícil encontrar. Por lo menos. Zip completo. En excelente estado. Yo creo que sería. Muy frustrante. Y la economía. Otra rareza ahí. El Zumbination. El Zumbination. Que tuvo una reedición ahora. Para Switch hace poco. ¿Qué opinas de esas reediciones. Que están saliendo ahora. Por ejemplo. La que sacaron de un nuevo Mega Maneki. También sacaron un Metal Storm. Eh. Sacaron ahora un. Un Battle Toads. ¿Qué opinas de esas reediciones. ¿Te llama la atención? No entiendes ahí. Me llama mucho la atención. Yo siempre. Por ejemplo. Los Final Fantasy. Que están de Super Nintendo. Han salido en Game Boy Advance. Y en consolas posteriores. Y me han encantado. Si me gustan las reediciones. Porque creo que se. Esperfeccionan incluso. Las cosas con gráficos actuales. Claro. Pero yo te digo. Ponte de estas reediciones. Que están sacando. I Am 8 Bits. O por ejemplo. Otro. Que es básicamente el mismo juego. Pero como que lo hacen de nuevo. Por ejemplo. Sacaron un Street Fighter. Sacaron un Mega Maneki. El mismo juego. Pero en un cartucho. Por ejemplo. Celeste. Claro. Y son juegos que nunca fueron demasiado raros. La verdad. Lo mismo que está haciendo ahora. El Limit de Run. Que va a sacar una nueva edición. De los tres chiflados de NES. O sea. No sé qué sentido tiene. Claro. Mira. Más que. La verdad. Si no tienen. No aportan. Algo. Nuevo. Ya sea. En jugabilidad. En visión gráfica. Para adaptarlo a los nuevos monitores. Nuevos televisores. Ahora. La verdad. No me tinca mucho. Me parece una pérdida de tiempo. Porque. Están como. Haciendo una copia del original. De cierta manera. Es una copia. Aunque ellos sean una compañía. O sea. Ya instalada. Y pagan sus impuestos y todo. Sigue siendo una copia. A no ser que. Yo creo que solamente se justifica. En casos. Ponte tú. Donde el juego. Haya alcanzado valores absurdos. Como lo hicieron. Por ejemplo. Con Enchantae. Que lo sacaron. Y un juego que es imposible de adquirir. Pero en juegos que no tienen un valor muy caro. Como puede ser. No sé. Un Street Fighter 2. O un Mega Manic. Que yo sé que ha subido precio. Tampoco son tan caros. No sé si tiene tanto sentido. La verdad. Estamos acá. En otra sección. Con otro Full Set. Con otro Full Set. Que yo sé que es un Full Set. Que ha tomado como mucho popularidad. Últimamente. Creo que estamos frente a la consola. Que es como el nuevo Super Nintendo. En términos de colección. Porque es un Full Set. Que yo te digo. O sea. Hace 10 años atrás. No lo pescaba nadie. Ahora muchos se han vuelto a coleccionar. Que es el Nintendo 64. Que aquí ya. Full Set. ¿No? Full Set. Ahí están completos. Los 296 juegos. ¿Este fue tu primer Full Set? El primer Full Set. Están. Todo SIP. Menos. El. Clay Fighter Scarter Cut. Esta joya. Está sin manual. Por el alto precio que tiene. No lo tengo con manual. Todo lo demás. Está SIP. Muchos juegos. Muy lindo estado. Pero tiene ahí una repro del manual. Para llenar ahí. El vacío existencial. Claro. Que tiene. Aquí tengo algo. ¿Qué opinión te merecen las repro? ¿Qué opinas tú? ¿Te interesan? ¿No te interesan? No me interesan. Solamente me interesa una repro. En caso. O sea. En caso de un juego. Por ejemplo. Que sea jugable. Y que requiera el manual para revisarlo. Y eso. Claro. Pero más que todo. Un juego que sea jugable. Un juego exclusivo japonés. Que no lo puedo jugar acá. Por tema de idioma. Ahí puedo una repro si puede ser. Pero la repro de un manual. La verdad. No me interesa mucho. Ese. Esta es otra de las grandes rarezas de Nintendo 64. Esta es otra rareza ¿no? Esa es otra rareza. Está en top 5. Los juegos más raros de Nintendo 64. Es exclusivo de Black Buster también. Bueno. Este también es una rareza. Bueno. Acá hay como varias rarezas justas ¿eh? Sí. Están juntitas. Esos juegos están en la misma carácter. Sí. Ese también es exclusivo de Black Buster. No sé si se nota en la pantalla. Sí. Este es exclusivo de Black Buster. También. Ay que buen juego. Estuvo como 10 años de desarrollo. Sí. Y ahí están todos. Bueno. Los Mario. Zelda. Bueno. Los mejores juegos. Indiscutiblemente. De Nintendo 64. Como todos sabemos. Son los Zelda. Sí. Y acá tenis también como algunos accesorios ¿cierto? Sí. Acá tengo. O sea. Juegos también. Este juego también es una rareza. Esa. Claro. Esa está selladito. Tuve la oportunidad de conseguirlo sellado. Está en el patio. Aquí tengo unos VHS y unos juegos Not For Resale. Que son bastante raros también. Yo es que tuve y lo vendí en su momento era el Not For Resale del Fortnite 007. ¿Ese es caro? Sí. Lo tuve en algún momento. Esta es una versión coreana que es muy raro de ver. Versión coreana que funciona, sí. Pero que es en inglés. Es como muy raro. Bueno, estos son los Not For Resale. Que son los juegos que venían en los kioscos. Y hay más. Yo estaba coleccionando el full set también de estos Not For Resale. No son tanto. Son como 17 o 20 o algo así más o menos. Este juego es muy raro y caro. Por lo menos, al menos en Estados Unidos. El Diego Racing. Andar entre 1.000 y 2.000 dólares. Este también es carísimo porque hay el Turok gris. No, no, por ese no es. El Turok 2 el gris. Claro. Lo tenías o no? No, es muy caro. Este juego, acá en Latinoamérica, es como más común. Para los gringos la versión gris es muy cara. Es carísimo. Porque tuvo muy poca distribución en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos Switch. Que va el camino ahí a lo que es full set. Vamos de a poquito, ¿cierto? Sí, la tengo alto cariño, la Switch. Algunas consolas. Aquí tenemos otros letreros. Este letrero que es maravilloso. Es un letrero de fibra óptica. Tiene adentro un sistema electromecánico. Donde van girando unas especies de prismas. Que se proyectan en unos vidriecitos. Y hacen que vayan llegando a estas tramas que se van moviendo acá. O sea, toda esta trama que se ve de colores. No es una cosa electrónica, sino que es mecánica. Que va girando adentro. Acá está el otro también que es de fibra óptica. Que es el de Nintendo 64. Y aquí, bueno, tenemos algunas consolas. Consolas selladas. El único juego que hemos visto de PlayStation 1. Es un Final Fantasy VIII. Y como les decía. O sea, hay muchas cosas que aquí no podemos ver. Porque no están disponibles en la pieza. Aquí tenemos... Un Grandia. Y hay juegos de NES así para debajo. Esta edición de GameCube. Se ha vuelto bien rara en los últimos años. El Pure Evil. De Nintendo GameCube. Contiene el Resident Evil. Y el Zero. Bueno, como les había comentado recién. Soy muy fan de la consola Nintendo 3DS. Entonces, aparte del Full Set. Tengo... Casi todos los cartuchos. No for Resale. De los demos. De los kioscos. Y solamente falta uno que estamos camino a conseguirlo. Y... Ya son bastante raros. Este es como el más raro de todos. El más raro y el más caro hasta la actualidad. Algo que quieras destacar. Eh... Nada. Que quieras mostrar. Eh... Bueno. Quiero mostrarles acá. Mi colección de Nintendo Switch. Está un poco desordenada y todo. Pero... Me gusta mucho la colección de Nintendo Switch. En Nintendo Switch. En Nintendo Switch. Voy por doscientos veintitantos juegos. Según la app. La aplicación con que guardo las cosas. Y por falta de espacio. La tengo un poco feo. Así desordenado. Pero... Me gusta mucho Nintendo Switch. Y tengo solamente dos consolas. Las ediciones de Pokémon selladas. De las Light. Y muchas ravesas. Muchos juegos indie. Muchos juegos de estilo así como Metroidvania. Que es un género que... Me ha gustado mucho. Desde siempre. Algunas que hay otras ediciones especiales. Y estoy apostando por el Switch. Esa edición de Switch. La colección de Switch, perdón. No se va a vender. Se va a vender todo lo demás. Menos Nintendo Switch. Ya. Tú esperas que en el futuro va a ser esa... Sí. Yo creo que esa consola ya... Con esa te jubilé después. No sé si me jubilé tampoco. Oye, pero no sé si... Es decisión tuya. Eh... No sé si quieres comentar más o menos. El precio de tu colección. De cuánto vas a vender. Porque... De todo lo que estamos viendo acá. No está todo. Después vamos a hacer un paneo rápido. Con unas cosas que están al otro lado. Y otras cosas que simplemente no están disponibles acá. No sé si quieres hablar de monto. Prefieres dejar eso... No, mira. Yo creo que... Hasta que se cierre el trato. Yo creo que... El monto... De hecho no hay un monto definido. No tenemos un monto fijo aún. Por el tema de las condiciones. No es lo mismo ver las cosas por foto. La persona que me lo va a comprar. Es una persona que vive en Estados Unidos. Y va a venir. Entonces después que... Que él ve el estado de las cosas. Eh... Vamos a poner un precio estimado. Y yo creo que va a ser más barato que el precio del mercado. Obviamente por la cantidad de volumen. Y me duele mucho. Pero yo creo que... Es necesario. Es un dolor necesario. Y... Pero la colección no acaba. Voy a seguir coleccionando. Y... De esta colección. Qué porcentaje... Has importado de Estados Unidos. Y qué porcentaje has comprado de manera local. Mira. De manera local. Yo he comprado mucho. Siempre estoy comprando. Todos los días. Yo mínimo compro de uno a cinco juegos. O recibo en parte de cambio. Es todos los días. Pero... Eventualmente... Lo cambio. Cuando compro en Estados Unidos. Para mejorar el estado. Y yo creo que... En la actualidad. El 80% de toda mi colección. De todo. Es de Estados Unidos. Qué le tienes que decir. A toda esa gente. Que dice. Yo quiero coleccionar juegos. En Chile. Y no puedo. Porque Alfredo los compra todo. Qué le podemos decir. A esas personas. Compadre. Le puedo decir. Que se sobran mucho más juegos. Compadre. Se sobran mucho más juegos. No. Se sobran mucho más juegos. No soy el culpable. Te aseguro que no. Te aseguro. No. Si juego ahí. Mira. Le puedo dar un consejo. A los coleccionistas. Hay muchas personas. Que a veces. Quieren coleccionar el full set. Lo que lo ven imposible. Yo soy un simple mortal. Para nada. Soy una persona rica. Ni nada. Pero he sabido. La oportunidad. Y también he sabido. Cómo invertir. De cierta manera. Muchas personas. Ven que un juego es raro. Y lo quieren en tu colección. No tienes el dinero. Pero tienes. Mario World. Tienes. Donkey Kong. Tienes cosas comunes. Pokémon. Suelta esas cosas. O ofrece el empate de pago. Y hazte de las cosas raras. Esas cosas comunes. Son muy recuperables. Y así no te duele el bolsillo. Es lo más o menos. Lo que he hecho yo. Siempre suelto las cosas comunes. Me adquiero de las raras. Y no duele tanto. Y en un futuro. Te vuelven a llegar las cosas comunes. Porque hay miles. Millones de cosas comunes. Es como un tip. Para que ahorren platita. Y puedan adquirir. Este tipo de cosas raras. O que tienen un valor alto. Oye. Bueno. Yo creo que ya vamos a ir cerrando. Alfredo. Te quiero dar las gracias. Por abrirnos las puertas de tu hogar. De mostrar esta colección maravillosa. Yo sé que la gente va a estar súper sorprendida. Porque es una colección que. Nivel internacional. Hay mucha gente que no cree que. Hay gente que tiene colecciones de este nivel. Y menos. Si hablamos de que. Lo lograste en. Básicamente cinco años. Cinco años. Una locura. Así que. Eso. Vamos a seguir igual. Conversando. Haciendo cosas. Así que. Muchas gracias. Que salga todo bien. Y a ustedes chicos. Por el canal. Y por aceptar la invitación. Porque la verdad. Si. A mi me interesaba mucho. Que quedara. Es registrado. Porque yo no sé si esto vuelva a pasar. Por lo menos para mi. Es importante en mi vida. Deshacerme de esta colección. Y que es mejor que. Que ustedes. Que son unos comunicadores. Y apasionados del mismo tema. Increíble. Y gracias por la confianza. La buena onda. Y la sinceridad. Así cierra. Nuestro primer episodio. No vamos a tener todos los meses obviamente. Vamos a tener cada cierto tiempo. Sabemos que la vara. Queda demasiado alta. Uno cada dos años. Pero este es el primer episodio de. Behind the Gamer. Buenas weón. Que tal. Que te pareció todo. Bueno. Igual tenía. Estas cositas. Así como ahí. Así uno podía llegar. No. Pero no sé. Así en realidad. Para que. A ver las puertas de su casa. De dar su confianza. No sé. Así. Que weón. Que weón. Que weón. Que weón. Que significa eso weón. Un cosito que nos pegamos ahí. Bueno. Que es esto Paulo weón. Nada. Que. Que es mi guato. Weón. No estoy muy guato. Weón. No estoy muy guato. Weón. Weón. Que hiciste Paulo weón. Había que cobrar. Peaje. Estos videos no se hacen gratis. Pero bueno. Es que. Esto es más o menos el precio de este documental. ¿Eh? No. 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 No.